Hoy les traigo un arréglate conmigo porque les voy a decir cómo me hice este peinado y cómo me maquillé y espero que les guste y que pasen un ratito a grabarle en mi canal, así que disfruten el video. En este primer día que llegamos a la playa vamos a ponernos hermosa y abrimos este canal de amor y paz con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí te invito a te suscribas y formas parte de esta hermosa familia donde estamos todos los días en contacto. Hoy les traigo un arréglate conmigo y como ustedes saben me gustan muchísimo los rolos eléctricos y los tengo puestos y ahora me voy a hacer un maquillaje. Ya con mi carita lavada lo que me voy a poner es el aceite de semilla de uva y voy a usar colágeno líquido, simplemente esas dos cositas. Pues vamos a ponernos y déjenme abrir porque este es nuevo que lo traje para el viaje y ya llegamos hoy a nuestra casita de la playa. Miren, vamos a poner el aceite de semilla de uva. Si es primera vez que me estás viendo y no usas el aceite de semilla de uva, ¿qué estás esperando? Esto es lo mejor, lo mejor que una mujer puede tener en toda su casa. Y ahora voy a usar un poquito de colágeno líquido. Con estas dos cositas nada más, toda la mascarilla que les enseño y los masajes de corazón y pulvo, nada más tienes que usar. Siempre aprovecho con mis manitos para ponérmelo así el aceite de semilla de uva y el colágeno líquido muy bueno. Ahora de Maybelline voy a usar esta base que me gusta muchísimo y siempre traten de ponerse la base en su carita del mismo color de la piel. En tiempo de verano, algunas veces se me ve la cara más clara porque yo uso sombrero y me cuido muchísimo del sol y me asoleo mi cuerpo pero trato de la cara cuidármela muchísimo. Así que tal vez en estos dos meses en la playa me vean un poquito más blanquita la cara que el cuerpo porque me la cuido muchísimo. Pues quiero decirte que muchas personas dicen no se puede poner maquillaje con los dedos. No es profesional, no se le enseña a las personas eso. Pero ya ustedes saben que entrar a mi canal es entrar al canal de la reina de YouTube. Y esta belleza tropical le gusta maquillarse con los dedos. Tengo un sinfín de brochas porque todas las mujeres no podemos comprar brochas. Hay de todos los precios. A mí con la licencia de peluquería me dan descuento en todas las tiendas pero a mí me gustan los dedos. Y como la Egi hace lo que quiere pues yo me maquillo con mis deditos. Siempre limpiecitos y señoras y señores ¿Cómo van a decir que ahora con esta pandemia no se puede tocar la cara? ¿Pero quién dijo eso? Nosotros con las manos limpias nos podemos tocar la carita igual que cuando nos lavamos la cara cuando nos lavamos los dientes. Por favor. Y lo que hago es que con mis panitos me voy llevando mi maquillaje. Ya ustedes saben que en mi canal yo les enseño lo que yo hago. Esta es mi vida llevada en video. Y yo nunca ando en eso de aquí y allá y aquella, la otra que no usa, que si usa, que si tiene, que si no tiene. Yo estoy enfocada en mi canal. Yo estoy enfocada en mi video. Y yo simplemente llevo mi vida a video. Si a ti te gusta con brocha, póntelo con brocha. Si te gusta con un cepillo, póntela con un cepillo. Y si te gusta con los dedos, como a mí, pues póntela con los dedos. Cada mujer tiene su preferencia. A mí me gusta maquillarme con mis deditos. Y yo no voy a cambiar porque a mí me gustan mis deditos. Y miren qué linda me queda esa base. No me tengo que echar mucho. Ya ustedes saben que me maquillo súper natural. Ahora, tengo las cejas finitas y me las hago con estas sombras que venden para las cejas. Y estas brochitas que ya vienen con la forma de las cejas. Así que voy a ir al espejo y ya regreso cuando tenga mis cejas hechas. Y aquí regresé con las cejas. Quería decirles a ustedes que si eres una mujer que tiene las cejas finitas y te da miedo pintártela, yo te recomiendo que te compres. Este me lo compré en Sal y me ha salido súper buena esta brochita. Le preguntas a la muchacha que te dé una brochita para las cejas. Y estas cremas que venden, que son para pintar las cejas, son súper, súper buenas. De una sola vez haces así y ya te queda la marca. Tal vez las primeras veces te queden horribles como me pasaba a mí. Pero poquito a poco te van quedando mejor. De eso se trata. De cada día ir mejorando y de cada día tratar cosas nuevas para vernos más bonitas. Así que si te gustan tus cejas finitas, disfruta las finitas. Pero si quieres un día cambiar, como yo, que de vez en cuando me las pongo un poquito más anchas, yo te invito a que te las hagas con estas cremitas que venden de todas las marcas y de todas las empresas. ¡Ay, empresas! Y estas brochitas que ya vienen con la forma de las cejas. Ahora les voy a decir que a mí me gusta ponerme la base de sombra y esta de Nika K es muy buena. Muchas veces la uso solamente porque me deja el párpado iluminado muy bonito. Cuando quiero un maquillaje rapidito, natural, me las dejo solamente con la base. Pero cuando quiero ponerme sombra, como en este caso, me gusta muchísimo porque matiza el color muy bien. Así que me voy a poner con mi dedito un poquito en mis párpados. De esta forma. Muchas veces lo dejo solamente así y da una iluminación muy bonita al párpado. Pero ahora me voy a poner la sombra y quería decirles que esta la compré en Ulta. Se llama Mascarada y es una paleta muy bonita que tiene unos colores hermosos para el verano. Como ustedes ven, es así y esta me la compré hace tiempo, pero los colores son hermosos. Como ustedes saben, me gusta muchísimo el color rosita y el color azulito porque me deja los ojos hermosísimos y a mí me encantan esos dos colores. Como ustedes ven, tengo varios colores, pero voy a usar el rosita y voy a usar el azul porque me encanta esa combinación. Así que con mi dedito voy a ponerme el rosadito primero, voy a irlo matizando y ahora me voy a poner el azulito al final. Y ahora voy a ir un momentito al espejo donde puedo mirarme mejor, pero para matizar mejor la sombra. Y como ustedes ven, me quedó mi sombra hermosa. Quería decirles que ustedes no se mortifiquen. Si a ustedes les gusta con brocha, usen las brochas. Ustedes no se mortifiquen porque otras personas o yo nos ponemos el maquillaje con los dedos. Cada mujer que haga lo que quiera y de eso se trata mi canal. De enseñarte a ti que seas tú misma, que tengas tu personalidad, que hagas lo que te haga feliz como soy yo. A mí me encanta maquillarme con mis dedos y lo disfruto, pues yo lo hago. Yo no voy a maquillarme con 10 brochas para complacer a nadie porque mi felicidad es debido a lo que yo haga que yo me sienta feliz. Y yo no tengo que hacer feliz a nadie, yo tengo que hacerme feliz a mí. Pues ahora con este lápiz negro me voy a poner en la línea de abajo del ojo y después me voy a poner mis pestañas postizas, que estas son Hello Doll, que son muy bonitas. Estas son largas, largas como a mí me gustan y las pego con el pegamento Duo. Así que me voy a poner mi línea debajo del ojo y me voy a pegar mis pestañas. Quería decirles a ustedes que muchas veces da mucho trabajo hacer las cejas y las pestañas postizas, pero entre más te la hagas, más bonitas te van a ir quedando. Antes yo pasaba muchísimo trabajo con las cejas y ya como ustedes ven, me quedan mucho mejor. Y las pestañas algunas veces, déjenme buscar un momentico aquí. Sí, me quedaban algunas veces un poquito mal, pero siempre te tienes que acercar al espejo porque muchas veces nos maquillamos para hacer el video y nos quedan las pestañas un poquito mal hechas. Pero eso no importa. Yo disfruto las pestañas bien largas como ustedes no saben. Si eres una mujer que nunca te ha puesto pestañas postizas, yo te invito que empieces a ponértela. A lo mejor unas cuantas veces no te van a salir bien, pero después te la vas poniendo mejor y mejor. Y yo disfruto muchísimo tener mis pestañas, aunque no me queden a veces perfectas, me siento regla, linda y hermosa. Ahora voy a matizar mi base con un polvo traslúcido. Como ustedes ven, es un maquillaje muy sencillo, porque siempre les he dicho que para mí lo más importante, y me voy a ir poniendo estos aretes hermosos que son unas cruces, lo más importante es cuidarte el cutis, tener un cutis limpio, tener un cutis hidratado, tener un cutis libre de manchas, aunque yo tengo pequitas, pero es diferente a manchas, granitos, espinilla. Y lo más importante es tener un cutis sin arruga y un cutis muy bonito y terso y firme, sin flacidez. Ahora me voy a pintar mis labios de rojo y ya regreso. Muchas veces me preguntan que de qué marca es mis crillones. Tengo diferente, pero me gustan muchísimo los de Nika K Mati, porque se ven muy bonitos, tienen unas gamas de colores hermosas. Aparte de ser económico, se ven de lo más bonito y a mí me encanta la marca Nika K. También les quería decir que el mejor pegamento para las pestañas, a mí me gusta mucho el Duo, el que es blanco y azul. ¿Y qué marca de pestañas? Uso diferente. En Walmart venden unas que se llama Kiss, muy buenas. Venden otras marcas diferentes, como estas que yo traigo, que las compré online. Y hay diferentes marcas, pero lo importante es que tengas un pegamento bien y tratar de ponértelas poquito a poco delante del espejo. Y verás que con el tiempo te la vas a ver muy bonita. Ahora me voy a pintar mi lunarcito, que ya ustedes saben que es algo que siempre me hago, chas, así rapidito. Si no tienes un lunar y te quieres pintar un lunarcito aquí, allá, allá, aquí, te lo puedes hacer. Recuerda que no tenemos que nacer con un lunar para que no se nos vea hermoso. Además, te lo puedes poner aquí, allá, acá, y es algo diferente. Esto yo lo hago desde que era jovencita y la verdad que me reía muchísimo cuando me lo hacía porque todo el mundo tenía que hacer con el lunar. Y ahora, aunque ustedes no lo crean, muchas veces yo digo, si tuviera un lunar en mi cara que fuera mío, a lo mejor a nadie le llamaba la atención. ¡Ay, mi amor! Pero este lunarcito chiquito se roba el show cada vez que estoy hablando. Y ahora me voy a poner un poquito de iluminador aquí y ya termino este maquillaje hermoso. Un poquitico. Y como ustedes vieron, tengo un maquillaje sencillo, muy bonito. Ahora me voy a poner un poquito de máscara en mis pestañas y este es un brillito en polvo que me gusta ponerme aquí en el escote. Así que me pongo mi máscara y ya vengo con mi pelo suelto para que vean cómo quedé. Y como ustedes ven, así ha quedado mi peinado y mi maquillaje. Y ahora me voy a vestir para acabarles de enseñar cómo quedé porque Frankie me va a llevar a comer en un restaurante en la playa. Por eso me puse mi pelo ondulado porque hay mucho aire, pero al tenerlo así en forma ondulada y espiral, me va a durar mucho más el peinado. Así que ahora les enseño cómo quedé con la ropa. Y miren este maquillaje, qué bonito quedó. Y mi cabello. Así que vámonos por allá para enseñarles qué es lo que me voy a poner. Pues ya estoy lista, vestida con mi cabello arreglado y mi maquillaje. Miren qué bonita quedé. Y este es un traje enterizo de pantalón y blusa muy bonita. Con unas sandalias altas y mi cartera y me puse esta pulsera. Estamos en la playa. Este es un traje muy bonito. Un color rojo, por eso me puse mis labios rojos. Que con mi cabello negro se me ve muy bonito. Espero que les haya gustado mi ropa, que les haya gustado mi peinado y este maquillaje sencillo, pero muy facilito. Recuerda siempre vestirte y arreglarte como a ti te gusta y como es tu personalidad. A mí me encanta muchísimo la ropa juvenil y siempre me la voy a poner. Por eso me cuido, por eso todos los días me tomo el trabajo de cuidar mi piel para poder lucir cualquier ropa que a mí me guste. Por eso te invito a mi canal a que te cuides tu piel, que te cuides tu cuerpo. Y aquí tenemos en mi canal belleza de cabeza a pies para que seas una mujer hermosa por el resto de tu vida. Espero que les haya gustado todo lo que les he enseñado y ya entonces me voy a comer con mi mangazo a un restaurante que nos gusta muchísimo. Que se llama Damon en Mero Beach. La comida es deliciosa, es al lado del mar. Déjame ver si les puedo pasar. Y hermosísimo lugar, se los recomiendo mil por ciento si algún día vienen a este paraíso que es Mero Beach en Carolina del Sur. Les mando muchos besitos. Gracias por estar en mi canal. Gracias por apoyarme. Gracias por ser parte de mi familia. Y recuerda, todos los días separa 30 minutos para cuidarte, para pensar en ti, para después sentirte como quieres sentirte. Bella y hermosa. Y aquí está la Egi para todos los días darte ese empujoncito. Recuerda, más que maquillaje, más que la ropa, más que todo lo material, lo más importante es cuidarnos de adentro a afuera. La mujer que ora y la mujer que es feliz interiormente. Eso es lo que va a reflejar en su exterior. Así que les mando muchos besitos. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video con la Egi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube. Y nos vemos en el próximo video.